Fue su propia hermana que se encargó de castigarlo luego de ser intervenido por agresión. Este sujeto fue intervenido por los vecinos de la zona de San Juan cuando trataba de agredir a su conviviente. ¡Suscríbete! 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 ¿Me conoce o no? Ya, ya, pues. Era de todos los días. Lastimosamente, parecía de nunca acabar. Afortunadamente, que un señor estaba queriendo agredir a su conviviente. Pero llegaron los serenos inmediatamente y ya, este, lo encontraron reducidos. Porque cualquier persona, ahí hay una ley, la ley del arresto ciudadano. Cualquier persona que vea a una persona que está cometiendo un delito, como el caso de violencia familiar o presunción de una violación, está en la facultad, está en la obligación de intervenir. Entonces ya, este, con el apoyo de ellos se pudo hacer la intervención correspondiente, las actas correspondientes y fue puesta a disposición de la Comisaría para la Diligencia del Gato. El funcionario hizo un llamado a la población en general a no quedarse callados y denunciar ante hechos de violencia familiar. Dijo que no se debe permitir violencia psicológica y física. Es obligación de cualquier ciudadano. Si no interviene, ve que se está cometiendo un delito y no interviene, o no comunica oportunamente, está haciendo una omisión y puede tener una responsabilidad penal incluso. El día que todos los ciudadanos tengamos la firma convicción, tengamos la educación, la sensibilización, de que no podemos dejar que esto avance, ténganlo por seguro que ese día la ciudadanía va a comenzar a cambiar, va a disminuir los casos de violencia familiar. Yo hago un llamado, especialmente a las mujeres, a los niños, que no permitan ningún tipo de violencia familiar, ni la violencia psicológica, ni la física, ni la sexual. Esto se debe inmediatamente denunciar a las autoridades correspondientes. Y si no tienen cómo hacerlo, ténganlo por seguro, nos llaman a nosotros y nosotros con la camioneta estrenada los vamos a apoyar para llevarlos a la comisaría. Mayor, a días que se ha levantado el tema del estado de emergencia, ¿ha aumentado el tema de violencia familiar? No, el problema es que todavía no se ha levantado el decreto supremo que establece el estado de emergencia sanitaria todavía continúa. Efectivamente, lo que usted dice es cierto, se ha aumentado no solamente en la banda, es a nivel nacional. Es un problema que ya seguro, pero en los municipios, a través de lo que es el desarrollo social y lo que es la gerencia de seguridad ciudadana, tenemos una serie, unos cuadros de actividad que venimos cumpliendo, venimos cumpliendo dirigido a todas las mujeres especialmente para enseñarles, para decirles cuáles son los protocolos, qué es lo que se tiene que hacer. El día viernes tenemos uno en la municipalidad, las siete de la noche. El 25 también tenemos una mega reunión con todas las damas, vamos a ver con qué sectores vamos a invitar para orientarlas con personas que son abogados, con personas que son médicos, psicólogos, para que ellos comencemos a despertar de una vez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.